Bueno, mirá qué hermoso, qué hermoso parque en cercanías de Plaza España, ¿sí? Que ya la dejamos hacia atrás y allá estamos viendo los templos de Devot. Te voy a ir contando un poquito, la verdad que es maravilloso este parque, la mayoría de los parques son gratuitos, te cuento. Y la verdad que estamos un poquito agitados por las escaleras, las escaleras que subimos están un poquito fuera de físico, ¿no? Un poquito fuera de serie, diría un amigo, pero bueno. Estamos contentos porque estamos visitando los distintos lugares, los distintos puntos turísticos que tiene esta hermosa ciudad de Madrid, aquí en España. Y te voy a presentar a los templos de Devot. Ahí los tenés, mirá, una de las diez visitas obligadas, que tenés, ¿sí?, para hacer aquí cuando llegues a España. Te cuento un poquito, mientras te voy mostrando parte de las imágenes, este templo de Devot está construido con piedras originales de Egipto, que lo ha mandado el faraón en agradecimiento a los reyes de España por distintos tipos de favores. No vamos a especificar cuál, ¿no?, pero distintos tipos de favores y se ha construido, tiene más de 2.000 años, imagínate, ¿eh?, la cantidad de años que tiene, por eso es visitado por muchísimos, muchísimos turistas de distintos lugares de Europa, italianos, franceses, ingleses, y bueno, toda Europa la viene a visitar. Y bueno, la verdad que es muy lindo, chiquito, pero muy, muy bonito por adentro. No se puede filmar por adentro, así que bueno, te debo las imágenes, pero por lo menos estás conociendo aquí el templo de Devot en Madrid, en España. La verdad que es una réplica exacta de lo que se encuentra en Egipto, donado por el faraón hacia los reyes de España. Te cuento también que tiene un lindo mirador, la verdad que el mirador que podemos encontrar aquí en esta parte, la parte trasera del templo de Devot, es un digno atardecer para convertir en familia, obviamente ahora no porque está lloviendo, ¿sí?, pero tiene un atardecer hermoso en donde se esconde el sol detrás de esas montañas bellas que aparecen ahora, te las voy a ir mostrando, y la verdad que está muy, pero muy bueno. Vamos a mostrar un poquito más para que puedas ir viendo, ¿sí?, los distintos parques, jardines que tiene este templo de Devot, una réplica exacta de Devot allí en Egipto, en este caso aquí en España. Así que bueno, fíjate qué hermosos parques, qué hermosos jardines que tiene todo contemplado, un verde absoluto, ¿eh?, muy pero muy bonito, ¿sí?, a cercanías de Plaza España, decíamos, muy cerquita de la Gran Vía, ¿eh?, todo está muy cerca. Fíjate qué hermoso mirador que tiene por allá, ahora lo vamos a ir a visitar. Sí, pero este video también va a estar dedicado como en la mayoría de los videos de Profe Grandán, porque si mirás el canal de Profe Grandán, sabés que cada uno de ellos tiene una dedicatoria. Este caso dedicado muy exclusivamente para mis ahijados, ¿eh?, para mis ahijados. Vamos a darlo en orden de prioridad según demanda, según las edades. Vamos a empezar con mi primer ahijado para Claudio Maldonado, desde aquí le mandamos un abrazo grande a la distancia y, obviamente, también para Teresita Romano, ¿eh?, Tere Romano, un beso grandote. Para vos, ahijada, te quiero un montonazo, tu padrino siempre te recuerda. Y, bueno, saludito para ti. Para Ezequiel González, Ezequiel González, mi querido ahijado, hincha de la Ferrer, el equipo matancero. Sí, bueno, para vos, Chimu, ¿eh?, para vos un abrazo grande. También, para Ezequiel Brandán, también, Ezequiel Brandán, te voy a dedicar este videíto. Ahora te voy a ir mostrando las distintas partes de España y este mirador que está buenísimo. Y para Mateito Brandán, ¿eh?, Mateito Brandán, para vos también, un beso grandote a la distancia. Así que, para mis ahijados, en especial, el video este y este mirador que vale la pena visitarlos. Mirá. Tenemos aquí la gente con paraguas. Sabemos que está lloviendo por Madrid. A lo lejos la vas a ver, mirá. Vas a ver allá el Palacio Real. Y, bueno, obviamente, después tenés todo este mirador que, la verdad, que es fabuloso. Y, bueno, obviamente, mucha gente sacando fotos con paraguas, ¿no? Ahí tenés distintas opciones para ir mirando, ¿eh?, los distintos guías turísticos que, bueno, están explicando historia de esta ciudad. Y la verdad que, muy, muy bueno. Vamos a seguir recorriendo la plaza, entonces, por los distintos, los distintos lugares que te puede ofrecer Madrid para poder recorrerlos y deleitarte con todas estas bellezas. Así que, bueno, te estás visitando los...